Intro Que onda youtuberos, los saluda su amigo Chahidrian y en esta ocasión les haremos un revisado, como ya estamos acostumbrados de una aplicación muy interesante y muy usada por todos los usuarios en este caso es Whatsapp para Windows Phone muy bien, al abrirla tiene una interfaz muy parecida a la que encontramos en Android y IOS nos sale el chat, los favoritos, todos los contactos y para buscar personas aquí abajo, agregar y el chat crear grupos, nueva difusión, las configuraciones que si quieres que te lleguen las notificaciones y todo eso, enlazar sus cuentas muy bien y la gente se queja simplemente por la razón que dice que no le salen los mensajes a tiempo lo cual yo estoy en contra y les voy a decir por qué para empezar, Whatsapp es una aplicación de mensajes mensajes de texto, ya creo ya de video, imágenes, puedes adjuntar cosas y principalmente funciona con saldo creo que está a peso el, menos de un peso el mensaje o si tienes wifi es gratis y esa es la razón si tú envías un mensaje a un amigo en este caso le enviaré a un contacto que tengo listo y le pongo en enviar simplemente es un mensaje de texto no voy a juntar ni poner caritas ni nada enviar obviamente tengo wifi obviamente tengo wifi y ahí apareció una rayita cuando aparece una rayita es que se está enviando cuando te aparecen las dos es que ya se envió y muy bien ahorita no va a aparecer la segunda porque yo creo mi contacto no tiene saldo o no está conectado por wifi hasta que mi contacto le meta saldo a su celular o tenga wifi le va a llegar mi mensaje y podemos tener una charla que y ahorita ya le llego es porque si tiene si tiene saldo o wifi y es eso que mucha gente no entiende que piensa y ahorita ya está escribiendo mi amigo ya vieron es completamente rápido es completamente rápido y funciona perfectamente podemos tener una charla como en facebook algo parecido totalmente fluida espero que les haya aclarado sus dudas es por eso que los mensajes de whatsapp no salen porque sus contactos no tienen saldo o no tienen wifi por eso no les llega al instante el mensaje y es muy es muy buena esta aplicación se la recomiendo descarguenla si les gusta y nos vemos hasta la próxima bye